Hola que tal amigos de Erizo en México en este vídeo te vamos a enseñar cómo enseñar a tu erizo a usar la rueda y va a ser un vídeo 2x1 si la compraste también te enseñamos cómo armarla, así que acompáñanos al siguiente vídeo Listo, vamos a enseñarte primero cómo utilizar o armar la rueda desde que te llega por piezas separadas, vamos a hacer un conteo de qué es lo que te llega, primero vas a recibir un platillo como estos vas a recibir una base como esta, vas a recibir dos rodamientos como estos y un eje como este blanco, dependiendo de la rueda puedes recibirla en color azul o en color amarillo y los pasos son los siguientes primero vas a ubicar que la rueda tiene un orificio y tiene un espacio para los dos rodamientos, únicamente vas a colocar uno en la parte de enfrente de esta forma bueno, les recomiendo primero quitar la etiqueta quitar la etiqueta nos va a ayudar a poder tener un espacio mejor para maniobrar y lo colocamos muy muy fácil ahora vamos a colocar el segundo rodamiento en medio de este eje para que el ericito pueda correr mucho más rápido y de forma silenciosa una vez teniéndolo lo vamos a insertar de este lado y vamos a hacer presión al escuchar un clic listo ahora nuestro eje ya está funcionando podemos observar que el eje tiene dos orificios en esta parte y esos dos orificios son para meter el soporte el soporte tiene también los dos orificios a la misma distancia para que pueda entrar perfectamente únicamente los metemos y listo en menos de un minuto nuestra rueda ya está funcionando antes de enseñarte cómo hacerlo directamente quiero darte algunos consejos el primero es que lo hagas en un ambiente cerrado o en un ambiente donde no haya mucho ruido para que tu erizo muestra la defensiva y pueda moverse de forma libre y segura el segundo consejo es que lo hagas por la tarde noche o por la noche como ya te lo hemos explicado en muchos videos son nocturnos por lo tanto en el día no va a tener tantas ganas de ejercitarse si es por la noche seguramente va a correr tan rápido como Sonic así que es la mejor recomendación y la tercera asegúrate que primero haya caminado un poquito el solo es decir que haya estado por el piso por su hábitat porque puede ser que llene la rueda de mucha popis cuando hacen ejercicio se empiezan a soltar su organismo mucho más rápido su metabolismo se acelera por lo tanto puede hacer del baño en la rueda y es mejor que haga del baño bajito en lugar de la rueda porque te puede hacer un poco más complicada la labor de la limpieza una vez dicho esto vámonos a ver cómo hacerlo directamente vamos a comenzar necesitando una rueda de erizio mexico si aún no la tienen pueden comprarla en erizio mexico.com lo segundo que vamos a ocupar es un eribebe que empieza a caminar un poquito y empieza a calentar sus pequeñas patitas el primer paso es presentarlos empiezan a olfatearse bueno en realidad el aviso solo olfatea la rueda y vamos a colocar al pequeñín sabiendo ya cómo agarrarlo que puede ser como pinza o puede ser como pisito ok una vez teniéndolo vamos a colocarlo sobre la rueda es muy normal que el inicio se quiera bajar vamos a dejar que empiece a caminar solito y esto es lo que les comentaba es normal que empiece a buscar camino hacia abajo porque es algo nuevo para él nunca se ha subido antes de este video si el inicio se quisiera bajar lo que tenemos que hacer es colocar nuestra mano aquí como una pared o incluso aventarlo hacia el fondo para que él pueda seguir caminando sobre la ruta él poco a poco va a empezar a tomar la decisión de seguir caminando y por ahí podemos ver una pequeña poco que ya se hizo era lo que les contaba es completamente normal en nuestros heriobes conforme va tomando más confianza ellos empiezan a correr con mucho más facilidad y además lo hacen cada vez más rápido la inclinación que tiene la rueda es perfecta para que no lastime su columna además la distancia de 30 centímetros nos ayuda a evitar problemas a largo plazo la distancia que tiene de la altura al suelo es suficiente para que él se pueda bajar incluso siendo un bebé para que no le cause ningún problema vamos a ver si ya se quiere bajar sabemos que el ejercicio es una rutina que debe estar presente en los animales todo el tiempo y si le tienes una rueda para que esté disponible para que lo haga cuando quiera es muy accesible para ellos y menos molesto para ti si no provocan ruido así que puede ser un gran sonic este video fue extraído de algunos de los comentarios de nuestros seguidores así que tienen la razón de que si lo leemos y además los tomamos en cuenta para nuestros siguientes videos y además queremos mandarle un caluroso saludo a nuestros amigos Natalia Vega un saludo Natalia también a Brandon García un saludo Brandon y también para Jimena Carrasco nos encanta ver sus comentarios saber que les gustan los videos y también saber que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube además activan las notificaciones y lo comparten con sus amigos si les gustaría ver otro video conocer otro tema muy específico o es más simplemente contarnos cuál ha sido la experiencia con Serio B y la rueda por favor déjenla en la parte de los comentarios para poder leerla y saludarlos en el siguiente video mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el siguiente Erizotip ¡Gracias! Gracias por ver el video.